el xiaomi 12x y el xiaomi 12 pro son celulares muy parecidos pero con diferentes sensaciones precio y algunas características pero cuáles son exactamente esas diferencias y cuál ofrece el mejor paquete para pagar ese precio o cuál vale realmente la pena bueno acá comparo el xiaomi 12x versus el xiaomi 12 pro para ayudarte a conocer esos detalles y determinar cuál de estos dos podría ser mejor para ti igual recuerda que si te gusta este vídeo le puedes dar me gusta suscríbete a mi canal dale a esa campanita para mantenerte informado mis nuevos vídeos y también compártelo con tus amigos pero bueno comenzamos con el diseño a primera vista los dos son muy parecidos porque tienen una pantalla curva una parte trasera de vidrio también curva que se une en marco metal un módulo de cámaras trasero rectangular con tres cámaras la cámara frontal está integrada a través de un orificio directamente en la pantalla en la misma ubicación tienen una bocina tanto en el borde superior como en el borde inferior que son con sonido de harman kardon además ninguno de los dos tiene certificación de resistencia al agua la primera diferencia que si es grande es el tamaño de la pantalla tenemos 6.28 pulgadas en el 12x y 6.73 pulgadas en la versión pro sin duda que el xiaomi 12 pro es más grande de esta manera es un poco más difícil de controlar con una mano pero visualmente se puede disfrutar mejor el contenido sus pantallas sin duda que ofrecen una buena experiencia y tienen una tasa actualización de 120 hertz sin embargo el xiaomi 12 pro en realidad tiene una actualización variable que varía de 1 a 120 mientras que en el 12x tan solo se mantiene en 120 de todas maneras estos dos tienen también una pantalla que ofrece buenos detalles tenemos que el xiaomi 12x tiene una resolución full hd plus mientras que el xiaomi 12 pro tiene una resolución 4d plus sin embargo hay que tener en cuenta que de manera predeterminada el xiaomi 12 pro viene con resolución full hd plus si quieres cambiarla la puedes cambiar a 4d plus sin ningún problema y puedes mantener igualmente esa tasa de actualización variable los dos celulares se sienten bien en la mano pero es impresionante como el xiaomi 12x me recuerda mucho al galaxy c9 o al s8 con una pantalla una parte trasera curva que se unen en un marco de metal que los hace sentirse ergonómicos y modernos además ese tamaño le permite ser relativamente fácil de controlar con una sola mano inclusive su tamaño de pantalla no es muy diferente al de 6.2 pulgadas que encontramos en el galaxy c22 otra diferencia es que la parte trasera del xiaomi 12x no repele tanto las huellas de los dedos o su grasa como el xiaomi 12 pro además aunque los dos tienen vidrio atrás el vidrio del xiaomi 12 pro se siente más suave y placentero además a plena luz solar se ilumina como podría ser probablemente una lija lo cual es muy atractivo por cierto los dos utilizan vidrio gorilla glass victus tanto en la parte frontal como en la parte trasera además aunque el modelo de las cámaras tiene el mismo diseño el del xiaomi 12 pro es más grande y tiene un tono más oscuro al menos en las unidades negras o grises que son las que he probado otra diferencia es que el xiaomi 12 pro se puede cargar inalámbricamente mientras que el xiaomi 12x no lo permite los dos celulares tienen sus botones en el borde lateral derecho y se sienten muy bien al presionarlos muy premium es todo un placer sin duda utilizarlos además el sistema de vibración es sólido y está sincronizado con por ejemplo desbloquear el dispositivo o bloquearlo y se sienten muy bien creo que el pro se siente un poquito mejor pero no estoy seguro si es porque tiene un cuerpo más grande que probablemente transmite mejor esa vibración ahora hablamos de las características y el desempeño los dos ejecutan android 12 con la interfaz personalizada miui 13 tienen emisor infrarrojo para poder controlar televisores u otros dispositivos 8 gb de ram base y un lector de huellas integrado directamente en la pantalla aunque el del xiaomi 12x está ubicado mucho más abajo así que podría ser un poco más incómodo de utilizar sin embargo el xiaomi 12 pro tiene versión de 12 gb de ram y mientras que el xiaomi 12x tiene 128 gb de almacenamiento base con la opción de 256 el xiaomi 12 pro tan solo está disponible con 200 gb de almacenamiento en cuanto al procesador el xiaomi 12x tiene un procesador snapdragon 870 mientras que la versión pro tiene un snapdragon 8 gen 1 lógicamente el del pro proporciona más potencia y se ve en las pruebas de rendimiento o benchmarks pero en el uso general no es nada fácil distinguir una diferencia clara la mayor diferencia que yo noté fue en la captura y procesamiento de fotos nocturnas que se demora el doble del tiempo o más del xiaomi 12 pro no es el fin del mundo sinceramente especialmente cuando el 12 pro captura las fotos nocturnas muy rápido uno de los más rápidos que he probado si es que no es el más rápido otras características que valen la pena mencionar es nfc porque aunque el pro la tiene en todas las partes donde se está vendiendo en algunos mercados el 12x no lo va a tener afortunadamente también en eeuu si lo tiene además los dos tienen conectividad 5g pero su compatibilidad en eeuu no es la ideal que no cuenta tampoco con millimeter wave en cuanto a la duración de la batería el xiaomi 12 x tiene una batería de 4500 mAh mientras que el xiaomi 12 pro tiene una de 4600 mAh en mi uso los dos ofrecieron una duración de batería que fue entre 5 horas y media y 6 horas y media algo curioso es que aunque fueron muy parecidos con mayor frecuencia el xiaomi 12 x duró más de lo que el pro duró con el 12 x igual la diferencia no es tan grande en cuanto a la carga rápida el xiaomi 12 pro se puede cargar a 120 vatios con cable 50 de manera inalámbrica y ofrece carga reversible a 10 vatios por su parte el xiaomi 12 x ofrece carga rápida de 67 vatios por cable y les recuerdo que no tiene carga inalámbrica ni tampoco carga inalámbrica reversible aunque el xiaomi 12 pro se puede cargar de 0 a 100% en sólo 20 minutos o menos el xiaomi 12 pro se puede cargar de 0 a 100 en 40 minutos o menos ahora sí las cámaras inicialmente se podría asumir que los dos tienen las mismas cámaras o que son muy similares pero no es necesariamente así por ejemplo el xiaomi 12 pro tiene un sensor principal que es más grande y también sus pixeles son más grandes así que esto trae algunos beneficios en las fotos generalmente el xiaomi 12 pro si ofrece mejores resultados pero sobre todo mejor detalle en las fotos de noche la experiencia fue muy similar pero con la cámara gran angular el xiaomi 12 pro logra resultados más iluminados para lograr mejores fotos con el telefoto en realidad el xiaomi 12 x logró fotos más iluminadas con más frecuencia pero el detalle fue mejor en el xiaomi 12 pro en vídeo el xiaomi 12 pro también lleva un poco la delantera pero en ocasiones me sorprendió que el xiaomi 12 x logra mejor estabilización con la cámara frontal el xiaomi 12 pro también logra mejores resultados tanto en fotos como en vídeo en cuanto al precio el xiaomi 12 x tiene un precio sugerido de 649 dólares mientras que el xiaomi 12 pro cuesta 999 dólares en conclusión el xiaomi 12 x es claramente el hermano pequeño del xiaomi 12 12 pro comparte tanto el diseño como la interfaz como las funciones generales el xiaomi 12 x creo que es una buena opción para muchos usuarios que no son tan exigentes creo que en desempeño no es tanta la diferencia como muchos imaginarían las cámaras son buenas su precio es atractivo sin embargo teniendo en cuenta que el pixel 6 existe considero que ese celular es sin duda mejor prácticamente por donde lo veas lo único donde se queda un poco atrás es en el diseño porque todo lo demás lo tiene o es mejor que el xiaomi 12 x si quieres un comparativo entre estos dos celulares déjame saberlo directamente en los comentarios y de una vez dime si preferirías comprar el xiaomi 12 x o el xiaomi 12 pro que probablemente ese es un mejor celular pero es más costoso y no tiene por ejemplo tampoco una certificación de resistencia al agua que es algo que encontramos con más frecuencia en celulares a ese precio recuerda también compartir este vídeo darle me gusta si te gustó presionar esa campanita para mantenerte informado de todos mis vídeos y también sígueme en redes sociales para mantenernos conectados gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo